Bien, vamos a continuar con la información. Saluda a Valentina Batres, diputada del Movimiento de Regeneración Nacional. Es que en la Ciudad de México se ha desatado un debate enorme sobre la propuesta de ley inmobiliaria que está proponiendo el Movimiento de Regeneración Nacional. Valentina Batres, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Es un gusto aquí compartir contigo en tu programa. Gracias por la entrevista. Muchas gracias. Saludo a ti. Escuche y ve. Tenía tiempo que no platicábamos usted y yo. Bienvenida. Qué buena oportunidad para hablar de esta propuesta de ley inmobiliaria que ha tenido muchas críticas. La Coparmex, inclusive, dijo que no estaba de acuerdo. ¿Cuáles son las bondades y los puntos que podrían corregirse de esta ley a su modo de ver, Valentina? Bueno, las bondades, y me refiero al espíritu de la iniciativa, busca evitar abusos de cualquiera de las partes. Los arrendadores y los arrendatarios busca fomentar la realización de contratos escritos de arrendamiento actualmente del total de las personas que renta la vivienda donde habita alrededor del 50 por ciento. No cuenta con contrato escrito y el contrato escrito no solamente garantiza derechos para los inquilinos. También para los propietarios, también para los propietarios, para la parte arrendadora, pues establece las condiciones mínimas de armonía, de condiciones en las cuales de manera voluntaria acuerdan las partes. Una alquilar la vivienda donde va a habita y por el tiempo, el tiempo en el que es el deseo del arrendador rentar la vivienda y por la cantidad, la renta exactamente. Teniendo este instrumento garantiza derechos tanto para una parte como para la otra y además abona a que de alguna manera se desahogue una cantidad muy grande de juicios que llegan a tribunales. Hay un 30 por ciento de los juicios que llega a tribunal que tiene como origen no no tener contrato de arrendamiento y es iniciativa pues lo que pretende es formalizar la relación, armonizar las relaciones entre propietarios e inquilinos. Ahora, Valentín, hablando precisamente de esto que nos calma, el saber que es una idea que va a normalizar la relación entre arrendador y arrendatario y evitar abusos, uno de los abusos que más constantemente nos comentan los arrendadores es que llega un inquilino, renta el departamento o la casa o el terreno o el local, paga regularmente durante uno, dos, tres meses y deja de pagar y ya no paga y demanda el contrato para quedarse dos años viviendo sin pagar nada de renta y es un verdadero problema regresar o obtener el bien patrimonial. En este punto, ¿cómo lo van a lo van a resolucionar? Bueno, mira, esta iniciativa, la otra parte que tiene como propuesta es promover mecanismos de mediación. Ya existe el Centro de Justicia Alternativa, que es una instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y en voz del presidente del tribunal dicen que ya están listos. ¿Qué le aporta a la gente? Una forma de pedir que actúe como árbitro expresamente a voluntad de partes para que se puedan arreglar conflictos que se tienen entre las partes sin necesidad de costosos juicios que pueden además incluso prolongar y decir, si hay contrato, hay manera en que los juicios sean más breves y se pueda además tener la certeza de que hubo un acuerdo entre ambas partes, de que la renta se pagara tal día, que fuera tal monto y que al no pagar tendría que desalojar. Si esas cosas de condiciones quedan muy claras y quedan por escrito, va a ayudar a resolver de manera más amplia la relación entre propietarios e inquilinos. Quiero proponerle algo, Valentina. Quiero proponerle algo, Valentina. Tengo más tiempo en mi programa de radio. Le invito al programa de radio para que sigamos platicando de esto porque tenemos que conversar muchas situaciones que podría resolver esta propuesta que están haciendo. Yo le quiero agradecer mucho que me haya tomado la llamada telefónica y de esta comunicación a través del Heraldo Televisión. Muchas gracias, Valentina. Ok, muchas gracias. Gracias por tomar nuestra comunicación, Valentina Batres.